Honorables consejeras, señoras y señores diputados, desde la responsabilidad que asumo como consejero de Sanidad, quiero manifestarles en primer lugar el honor que representa para mí dirigirme a este hemiciclo, centro de la vida política de nuestra comunidad y sede de la representación de todos los valencianos. La confianza que el presidente Fabra ha depositado en mí se convierte en mi mayor fuente de motivación para desempeñar mi labor con lealtad, con máxima dedicación y con un importante afán de servicio a la sociedad valenciana. Señorías, intervengo por primera vez en esta Cámara para exponer las principales líneas de programa que en materia sanitaria me propongo impulsar en lo que resta de legislatura. Creo firmemente en la colaboración entre todos los representantes de los ciudadanos y es importante que ustedes conozcan directamente aquellas iniciativas que pondremos en marcha o que vamos a continuar llevando a cabo para mantener uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, una sanidad que responda a las necesidades de todos los ciudadanos. Un riguroso control parlamentario es consustancial con el buen funcionamiento de la democracia. Por ese motivo, mi intención es propiciar un clima de diálogo abierto y constructivo. En una coyuntura sociopolítica tan compleja y llena de incertidumbres como la actual, todas las voces son necesarias, pues son un fiel reflejo de la pluralidad de una sociedad. Me comprometo, por tanto, ante sus señorías a valorar cualquier sugerencia que puedan plantearme. Imprimiré a mi gestión el sello de la transparencia. Es una cualidad indispensable tanto para rendir cuentas de la labor que se está realizando como para favorecer la participación de todos los sectores sociales en la toma de decisiones políticas. Con esta convicción, inicio este nuevo proyecto en mi vida profesional, una andadura que va a estar marcada por la ambición de los retos que el Consejo, presidido por el Molto Honorable Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha decidido asumir en materia sanitaria. A estos retos, señorías, mi equipo y yo vamos a responder con dedicación, empeño, trabajo y vocación de servicio público. La misma dedicación y el mismo empeño del que hizo gala mi antecesor en el cargo, el doctor, don Luis Rosado Bretón, a él y a sus colaboradores, así como a todos los consellers que me han precedido, quiero agradecerles públicamente el enorme esfuerzo realizado durante sus etapas al frente de la consellería. Señorías, me he propuesto trabajar intensamente en el desarrollo de un proyecto político como el que bandera al presidente Fabra, en el que creo firmemente. Un proyecto que va a permitir no solo consolidar los valores y principios que han definido tradicionalmente el Sistema Nacional de Salud, sino también fortalecer y modernizar una sanidad pública como la valenciana, que entre todos, con enorme esfuerzo, hemos ayudado a construir. Este proyecto al que aludo es un proyecto de futuro, que no cae ni en la autocomplacencia ni en las visiones a corto plazo. Es un proyecto valiente y ambicioso, que va a ayudarnos a hacer frente a los retos que plantea el presente y, sobre todo, va a permitirnos garantizar que las próximas generaciones de valencianos sigan disfrutando del sistema sanitario que hoy tenemos. Con este fin, centraremos nuestros esfuerzos en cuatro grandes objetivos o áreas estratégicas. En primer lugar, el paciente. Queremos mejorar su satisfacción y confianza en el sistema, pero también esperamos de él que se corresponsabilice en el buen uso de los recursos públicos. En segundo lugar, el profesional, al que queremos implicar en la toma de decisiones, su cercanía al paciente y su amplio conocimiento de la organización lo convierte en un activo insustituible. En tercer lugar, la sostenibilidad financiera del sistema, probablemente la meta más compleja que recoge el programa de Gobierno, pero que es indispensable para hacer viable nuestra sanidad pública. Y, por último, la transformación de nuestra organización sanitaria. Queremos mejorarla, haciéndola más ágil, participativa y eficiente. Señorías, en el proyecto que les describo, el paciente vuelve a concitar el máximo interés, convirtiéndose en el principal eje vertebrador. El paciente exige a sus gestores que diseñen las estrategias necesarias para garantizar la sanidad que demandan y la atención que merecen todos los ciudadanos. Estamos trabajando desde el primer minuto para conseguirlo. No hay periodo de adaptación. La situación actual requiere actuaciones inmediatas para necesidades urgentes. Y en este marco nos van a encontrar al equipo de dirección de la sanidad, porque ese objetivo es el eje de cada una de nuestras actuaciones. En nuestra opinión, el ciudadano debe asumir un papel mucho más activo en el diseño de las políticas sanitarias, pues entendemos que, junto al derecho a disfrutar de unos servicios eficaces y de calidad, tiene también la obligación de corresponsabilizarse de la gestión y el buen uso de unos recursos públicos que son limitados. Un uso inadecuado de estos servicios o de las prestaciones que oferta el sistema sanitario podría, a largo plazo, minorar su calidad. Un ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo es la elevada tasa de hiperfrecuentación de servicios que registra nuestro país. En los centros de atención primaria, cinco de cada cien pacientes consumen un tercio del trabajo del médico. Según la OMS, estas cifras triplican las de Bélgica o Alemania y duplican las de Francia. Un uso inadecuado de estos servicios o de las prestaciones que oferta el sistema sanitario podría, como he dicho antes, minorar la calidad. En este sentido, mi confianza en la comunidad valenciana es completa, una sociedad consciente de sus derechos, pero que también desea tomar conciencia de sus deberes y responsabilidades. Señorías, vamos a impulsar una nueva ley en materia de promoción de la salud. El objetivo final será establecer el marco adecuado para mejorar el bienestar de los individuos, mediante la modificación de condiciones que permitan a las personas tomar decisiones informadas y responsables, que incluyan el criterio de la salud de forma prevalente. Esta iniciativa intenta mejorar la equidad y disminuir las desigualdades, posibilitando con ello el pleno desarrollo personal y profesional de los ciudadanos. Este Consejo concibe una política sanitaria realizada por y con la gente, mejorar la capacidad de los individuos para actuar y la capacidad de los grupos, organizaciones o comunidades para influir en los determinantes de la salud. Pretendemos hacer efectivo el concepto de introducir la salud en todas las actuaciones que lleven a cabo las Administraciones. La Generalitat tiene la obligación de promocionarla, fomentando en sus agentes sociales y económicos la adquisición y mantenimiento de hábitos de vida adecuado, eliminando y evitando los factores de riesgo para la salud. Sobre estos argumentos, elaboraremos un proyecto legislativo que, con la posterior aportación de sus señorías durante el trámite parlamentario, se convertirá en un valioso instrumento para impulsar las políticas de prevención y promoción de la salud. Como complemento a este nuevo marco normativo, daremos un importante impulso al Sistema de Información en Salud Pública, un sistema que pretende ser una fuente de información de referencia para sus gestores, los profesionales y los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Este sistema recopila datos de un modo exhaustivo y pormenorizado, sobre indicadores claves para la vigilancia, el control y las actuaciones en cada uno de los departamentos de salud. Esta información va a influir positivamente en el trabajo de los profesionales, ya que cada indicador conlleva una necesaria respuesta y la adopción de medidas a nivel local para mejorar su efectividad. En definitiva, se trata de adaptar la información de cada uno de los departamentos y las respuestas a sus necesidades, lo que contribuirá, entre otras cosas, a mejorar la esperanza de vida al nacer de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Pretendo dar un nuevo impulso a políticas de prevención y promoción de la salud, a aquellas estrategias que se han ido asumiendo en campos como el laboral, el ambiental, la educación en la escuela o los programas de detección precoz. Considero que hay que poner en valor, divulgar y apoyar más este tipo de acciones que redundan, no solo en la mejora de la salud de la población, sino que también ayudan a hacer más visible el enorme esfuerzo que la Administración realiza en este campo. En este ámbito de la salud pública, tenemos previsto poner en marcha planes como el de la alimentación y el ejercicio físico o la estrategia de envejecimiento saludable. Nos hemos propuesto también desarrollar una intensa actividad preventiva en favor del medioambiente más sano. En este sentido, la Consejería de Sanidad, en concordancia con la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud, se ha propuesto como objetivo básico de esta legislatura actuar en un doble ámbito. Por un lado, reducir la incidencia y la prevalencia de aquellas enfermedades causadas por factores medioambientales, como el asma, las alergias infantiles, el cáncer o los trastornos neurológicos del desarrollo. Por otro, identificar y prevenir las nuevas amenazas medioambientales que podamos detectar. Definiremos una nueva estrategia orientada a mejorar la salud de las poblaciones marginales. Señorías, mejoraremos programas como el de salud bucodental o el cribado del cáncer colorectal. En definitiva, múltiples iniciativas centradas en la salud pública. Señorías, encauzar los deseos e inquietudes del ciudadano supone un reto para todos los que trabajamos en la sanidad pública, especialmente para mí, como máximo representante de la misma. Debo asumir este reto como una obligación. Mi propósito, a partir de ahora, va a ser mejorar el grado de satisfacción y de confianza de todos los valencianos hacia nuestra sanidad. Algo que pretendo conseguir a través de su acercamiento progresivo a la excelencia. Cuando aludimos al concepto de excelencia, estamos hablando no solo de satisfacción del paciente, sino también de otros muchos aspectos, como la implicación del profesional en los objetivos de la organización o la confianza mutua entre directivos y profesionales. También nos referimos al uso eficiente de los recursos, al apoyo a la innovación tecnológica o a la capacidad para generar sinergias. En definitiva, al liderazgo político y al compromiso con la sociedad a la que se está sirviendo. En los próximos meses, pretendo que esta estrategia vaya concretándose en medidas que daré a conocer públicamente, tanto en estas courts como fuera de ellas. En línea con lo que vengo exponiendo, queremos consolidar también los cauces de participación ciudadana, fortaleciendo para ello el trabajo conjunto con las asociaciones, reactivando los consejos de salud y mejorando las estrategias de comunicación. Por lo que respecta al ámbito asistencial, daremos un nuevo impulso a planes como el del ICTUS, el del Código de Infarto, el del EPOC o el de Cuidados Paliativos. Queremos crear unidades de referencia que agrupen la masa crítica suficiente para conseguir la máxima eficiencia en los tratamientos. Analizaremos también las medidas implantadas para controlar las demoras asistenciales. No quiero que ningún ciudadano tenga que esperar para ser intervenido quirúrgicamente, para ser atendido en una consulta o para ser sometido a una técnica diagnóstica. El proceso pasa primero por utilizar todos los medios propios y, en el caso de que se considere necesario, recurrir a medios externos que nos ayuden a agilizar la gestión y reducir las esperas. La inclusión en los acuerdos de gestión de indicadores de control de las demoras asistenciales, cuyo cumplimiento repercute en los complementos retributivos, como el de carrera profesional o el de productividad, considero que es un instrumento de gestión muy eficaz para reducir el impacto negativo que los tiempos de espera provocan en nuestra sanidad. Otra de nuestras líneas de trabajo en el ámbito asistencial se centrará en el paciente crónico. La Consejería de Sanidad está impulsando una estrategia de innovación de la atención a los pacientes crónicos, basada en un nuevo modelo de atención proactivo, con mayor control de los pacientes que están en sus domicilios, con el objetivo de obtener periodos de estabilidad más largos, reducir el número de descompensaciones y mejorar el control sintomático y la calidad de vida del mismo. Las claves de estrategia son la identificación y control de pacientes complejos, la normalización de las actuaciones, el diseño de programas educativos específicos de las enfermedades crónicas más prevalentes, el desarrollo e integración de los sistemas de información, la formación específica de los profesionales y la evaluación continuada. En esta materia, en la Comunidad Valenciana se están llevando a cabo distintas líneas de trabajo en estrategia de cronicidad. Gestión de crónicos en la casi totalidad de los departamentos. Trabajamos para disponer en breve de un modelo de gestión de crónicos para el conjunto de la comunidad. Gestión de casos complejos, basado en la incorporación al circuito asistencial en los departamentos de la figura de la enfermería gestora de casos, tanto hospitalaria como comunitaria. Coordinación de todos los departamentos con los hospitales de atención a crónicos y larga estancia. Coordinación y protocolización para llevar pacientes crónicos complejos de alta médica y baja social desde el sistema sanitario al sistema social. Los resultados obtenidos están siendo muy satisfactorios, evidenciando una disminución de visitas e ingresos a las urgencias hospitalarias. Señoras y señores diputados, soy consciente de la preocupación que ha generado en el colectivo de discapacitados valencianos la obligación de adaptar el Estatuto del Discapacitado a la normativa estatal. Esto ha provocado la reordenación del aseguramiento sanitario en toda la población y, en concreto, en el mencionado colectivo, haciendo que el acceso de los discapacitados a medicamentos, productos ortoprotésicos y ayudas técnicas sea homogéneo en toda España. La Consejería de Sanidad se ha comprometido a analizar y comprobar el grado de impacto que la medida tiene entre los afectados para trasladarla al Ministerio. Durante este mismo mes de febrero, hemos mantenido reuniones con asociaciones de discapacitados y familiares de personas con enfermedad mental para conocer de primera mano sus reivindicaciones e intentar atenderlas lo antes posible. Por lo que respecta a salud mental, la Comunidad Valenciana sigue una política alineada en todo momento con la estrategia del Sistema Nacional de Salud. En el primer trimestre de 2014 se realizará una evaluación global de los resultados obtenidos. La Consejería de Sanidad va a continuar desarrollando actuaciones como las siguientes promoción y prevención de la salud mental, erradicación del estigma asociado a patologías y atención a los trastornos mentales. En el ámbito asistencial, también quiero informarles que se ha realizado un estudio sobre el horario nocturno de los puntos de atención continuada de la Comunidad Valenciana. Y la Consejería de Sanidad ha decidido mantener abiertos todos los puntos que atienden hasta la fecha en el horario aumentado. Hemos podido comprobar que no se han producido cambios sustanciales en cuanto a la población atendida o respecto a sus necesidades asistenciales desde la anterior reestructuración. Este es un compromiso más en favor de los pacientes y de su calidad asistencial, elemento fundamental en nuestra toma de decisiones. Señorías, junto al paciente, el segundo de los ejes vertebradores de nuestra política va a ser el profesional sanitario. Tengo una gran confianza en nuestros profesionales, en su capacidad de trabajo, en su experiencia y cualificación, confianza en su entrega y en su vocación de servicio. Ellos constituyen el principal activo de nuestra organización y, por tanto, son la fuerza motriz que ha de impulsar el proyecto modernización que hemos puesto en marcha. Con este fin, en su práctica diaria, debe incorporar estrategias de mejora continua de la calidad. Cuando el profesional mejora los flujos de trabajo, actúa contra la presión inadecuada de la demanda o controla los costes asistenciales, no solo está incrementando el nivel de salud de la población, sino que también está mejorando la eficiencia y la calidad del sistema. Con este objetivo en el horizonte, hemos definido los acuerdos de gestión, que sirven de base al plan estratégico de la Agencia Valenciana de Salud. Una redefinición que va a permitir mejorar su operatividad y, sobre todo, el control de la gestión que realizan los departamentos de salud. En este sentido, quiero destacar que del grado del cumplimiento de los nuevos acuerdos de gestión va a depender, en gran medida, el nuevo sistema de incentivación al profesional que se pondrá en marcha próximamente. Será un sistema basado en el rendimiento de los profesionales y en el fomento de la autonomía de gestión, un sistema de evaluación del desempeño basado en la diferenciación retributiva y que va a permitir, a través de una valoración más objetiva de la fuerza del trabajo y de los resultados obtenidos, una mejora de la eficiencia en nuestra sanidad pública. Gracias al nuevo sistema que hemos instaurado, vamos a ser capaces de aumentar la motivación, vamos a potenciar también su capacidad creadora e investigadora y, sobre todo, vamos a conseguir mejorar la calidad del servicio que se presta al ciudadano. La Consejería de Sanidad va a destinar al menos 18,5 millones de euros a este concepto durante el año 2013, una cantidad que se distribuirá entre los profesionales que mayor compromiso demuestren con la sostenibilidad del sistema sanitario valenciano. A finales de este mes de enero se presentaron los nuevos acuerdos de gestión que evaluaremos a través de 48 indicadores de control que podrán ser monitorizados mensualmente y que se modularán en función de las características de cada departamento de salud. Estos indicadores se han agrupado en tres grandes áreas temáticas, calidad, asistencia sanitaria y gestión. Gracias a ese agrupamiento podremos controlar mejor aspectos críticos de nuestra sanidad, como las demoras asistenciales, el rendimiento de nuestros bloques quirúrgicos, la estancia media, el índice de ambulatorización por procesos, la tasa de reingreso hospitalario, la evolución del gasto en áreas como la de la actividad concertada o el índice de satisfacción de nuestros pacientes, entre otros. En suma, un amplio y exhaustivo abanico de indicadores que van a ayudar y mejorar la gestión sanitaria y clínica que se realiza cada día en nuestra red asistencial. En esta estrategia que les describo, lógicamente va a ser primordial el papel de las direcciones de los departamentos de salud. En este sentido, debo recordar que los acuerdos deben ser asumidos, en primer lugar, por el nivel directivo. Y este, a su vez, en un proceso de implicación encascada, ha de trasladarlo al resto de equipo de trabajo. Por este motivo, es tan importante su labor. Necesitamos directivos que cada vez tengan mayor formación técnica y experiencia contrastada. Directivos que sean capaces de liderar este proceso y comprometerse a alcanzar los objetivos anunciados. En la aplicación de estas medidas, considero también de una enorme importancia el papel que han de jugar los agentes sociales. En este objetivo, se enmarca la reciente firma de dos acuerdos laborales con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad. Acuerdos sobre jornada de trabajo y representación sindical, que denota el deseo de favorecer un clima de diálogo y consenso con los trabajadores. Un clima que, en su momento, favoreció la implantación de medidas, como fue la carrera y desarrollo profesional, cuyo importe íntegro se recuperará el próximo año 2014. Les anuncio que estamos también trabajando en nuevos planos de ordenación de recursos humanos y en la actualización de reglamentos, como el de selección de provisión de puestos y de jornada y horarios de trabajo. Todas estas medidas serán consensuadas con los sindicatos y, una vez en marcha, se traducirán en un ahorro sustancial para la Administración valenciana. A continuación, incidiré en el tercer pilar en el que se apoyará la acción del Consejo en materia sanitaria. Y me refiero a la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de salud. Este problema es el principal reto al que nos enfrentamos los gestores públicos en la actualidad. Y no es nuevo, pues es necesario recordar que desde hace más de 20 años ha sido una fuente constante de debate técnico, político e ideológico dentro del Sistema Nacional de Salud. Esta controversia, no obstante, ha crecido en intensidad con la irrupción en los últimos años del actual escenario socioeconómico. Un escenario marcado por la crisis y caracterizado por factores como la contracción de la economía, la caída de los ingresos tributarios, los ajustes fiscales y, sobre todo, la necesidad de contener el gasto público para reducir de esta forma el déficit. Para hacer frente a este escenario, tanto el Estado como los gobiernos autonómicos han tenido que realizar un ejercicio de responsabilidad y realismo al programar sus leyes de presupuestos anuales. Leyes que se han visto muy condicionadas en su diseño por las exigencias de estabilidad presupuestaria impuestas por la Unión Europea. El esfuerzo de priorización de objetivos realizado por estas Administraciones se ha traducido en leyes, como la promovida por el Consejo para este año, en las que se ha conjugado austeridad y suficiencia presupuestaria. Estas leyes se han programado con la intención fundamental de mantener la calidad de las prestaciones y servicios que se han venido ofertando al ciudadano y, al mismo tiempo, recuperar cuanto antes la senda del equilibrio en las cuentas públicas. Tal y como se ha venido reiterando en los últimos meses, el Consejo se ha propuesto alcanzar esta meta aplicando una sencilla filosofía, no gastar más de lo que tiene ni menos de lo que necesita. En definitiva, el Gobierno valenciano no asumirá compromisos que no sea capaz de cumplir. Estoy seguro que el ciudadano entenderá y sabrá valorar positivamente esta decisión tan necesaria para equilibrar el déficit público. Señorías, esta decisión en materia de gasto público no ha de entenderse como meramente coyuntural, originada por las circunstancias del entorno. Sino que ha de asumirse como estructural, pues es intención del Consejo que esta filosofía se aplique de manera estricta. De cara al futuro, hemos de aprender, por tanto, a programar las políticas de sanidad cada vez más sostenibles, procurando anticiparnos a aquellos factores que condicionan el diseño de nuestros planes y políticas sanitarias. factores como la evolución demográfica de nuestra sociedad, el envejecimiento de la población, el aumento de la dependencia y de la cronicidad o el crecimiento de los costes asociados a las innovaciones tecnológicas y farmacológicas. Un reflejo de esta nueva filosofía del gasto es el presupuesto sanitario programado por el Consejo para el ejercicio 2013. Señorías, el Consejo destina el 39% de su presupuesto a políticas sanitarias, lo que refleja la sensibilidad y el compromiso con la salud y la calidad de vida de todos los valencianos, un objetivo al que está dedicando 13,6 millones de euros diarios. Esta dotación presupuestaria, unido al ahorro generado por las medidas de eficiencia promovidas tanto por el Consejo como por el Gobierno de la Nación, está ayudando a frenar de manera notoria la dinámica de nuestra deuda pública, contribuyendo a reequilibrar las cuentas de la Generalitat sin afectar la calidad de la atención a los pacientes. No obstante, estas medidas deberán complementarse con la necesaria redefinición del actual modelo de financiación autonómico. En este sentido, debo recordar, como han hecho todos y cada uno de mis antecesores en el cargo, que el Consejo viene reivindicando desde hace años con gobiernos de distinto color político la falta de una financiación adecuada por parte del Estado. Creo que todos somos conscientes de la diferencia que existe entre la población que financia el Estado con cargo a sus leyes de presupuestos generales y la población que realmente atendemos en nuestra red sanitaria. Una población que ha crecido en número a un ritmo muy superior al del crecimiento de los recursos financieros que el modelo nos ha venido transfiriendo. A esa falta de financiación habría que achacar en gran medida los desequilibrios de nuestra balanza económica. Este déficit crónico en materia de financiación ya fue resaltado por la Comisión de Expertos Independientes que esta misma Cámara nombró con el fin de valorar el impacto socioeconómico del actual modelo de financiación estatal. Un nivel de gasto que, paradójicamente, no impide que el volumen anual de la actividad asistencial desarrollada en nuestra red sanitaria o los indicadores de salud de la población sean equivalentes e incluso superiores a la media nacional. Evidentemente, estas cifras demuestran hasta qué punto nuestra sanidad ha logrado ser eficiente en la gestión de los recursos y tiene que seguir siéndolo. Por otro lado, he de destacar también que, aunque hemos vuelto a los niveles presupuestarios del año 2006, hoy los valencianos disfrutamos de más y mejores servicios sanitarios que hace siete años. Pese a la austeridad presupuestaria del 2013, estamos gestionando dos nuevos hospitales, cuatro nuevas concesiones, un centro de investigación y 27 centros sanitarios integrados, todo ello unido al aumento correlativo de la plantilla y la creación de nuevos complementos retributivos. en este punto de mi intervención quisiera hacer mía la reivindicación del presidente de la Generalitat cuando ofrece a todos los partidos que conforman el espectro político valenciano la creación de un frente común que haga valer ante el Estado el derecho de todos los valencianos a disfrutar de la mejor de las sanidades. creo que no hay mejor foro que esta Cámara para reiterar formalmente la oferta del presidente. Continuando con el repaso de las principales líneas estratégicas de la Consejería de Sanidad incidiré ahora en el último de nuestros ejes programáticos la mejora de nuestra eficiencia gestora. Muchas son las líneas de trabajo que tenemos en este ámbito. Quiero destacar en primer lugar la solidez y el rigor del trabajo que se ha venido realizando en el campo de la gestión sanitaria y clínica en los últimos años. Un esfuerzo que nos ha permitido fortalecer nuestra estructura asistencial y preventiva sentando las bases del cambio. Hoy por hoy desde la Consejería de Sanidad no descartamos ninguna línea de trabajo ni decidimos que se vaya a utilizar ningún modelo de manera contundente. Estamos estudiando todas las fórmulas sanitarias. Si tenemos una situación determinada que hay que resolver aplicaremos el medio que sea más adecuado y seguiremos utilizando los medios de control riguroso que mejoren su eficiencia. El protagonista va a ser la situación concreta y no el mecanismo para solventarla. en este sentido combinaremos la gestión directa con el modelo concesional que venimos aplicando con el objetivo de ser eficientes en todos los departamentos de salud. Este modelo de colaboración público-privada nos ha permitido desde su implantación en 1999 mejorar la red sanitaria dotándola de nuevos hospitales y centros de salud. La intención de la Consejería es mantener esta fórmula de gestión dados los evidentes beneficios que ha generado para el millón de valencianos que hoy están cubiertos por ella. En todo caso, se producirá una adaptación del modelo a la situación del sistema sanitario. Buscaremos que las medidas tomadas por circunstancias coyunturales se conviertan en políticas estructurales e incrementen la eficiencia del sistema en los próximos años. Asimismo, hemos decidido mejorar los mecanismos de control de las concesiones con el fin de normalizar la actividad, disponer de elementos de comparación y definir una cartera básica de servicios para las mismas. La revisión a la que aludo también la estamos aplicando a la actividad concertada y no concertada. La intención de la Consejería es disminuir en la medida de lo posible nuestra dependencia externa. Durante el año 2012 iniciamos una negociación con todas las empresas que realizan este tipo de actividad. Este proceso ha culminado en una reducción de los precios de aquellos contratos con mayor dotación económica. Hasta el momento se ha conseguido un ahorro estimado en 40 millones de euros. En este sentido, estamos abordando la actualización de contratos aún en vigor, como el de la diálisis peritoneal. También hemos licitado el concierto para la gestión del servicio sanitario domiciliario de oxigenoterapia, ventiloterapia, aerosolterapia y otras técnicas de terapia respiratoria, lo que supondrá un ahorro del 44,5% para el periodo 2013-2016. De cara al futuro, también tenemos previsto mejorar y optimizar otros contratos aún vigentes, como el que regula los tratamientos oncológicos. El sistema de facturación de estas actividades tradicionalmente ha sido el de precio unitario por servicio, mientras que en el modelo en estudio se partirá de un sistema de base capitativa consistente en la fijación de una cápita por persona y año. Dentro de este capítulo de conciertos también hay que destacar las existentes para la realización de resonancias magnéticas. Esta revisión de la actividad concertada y no concertada la estamos realizando para conseguir un equilibrio en la gestión de todos nuestros recursos, porque el ahorro que vamos a obtener no comporta merma alguna en la calidad del servicio. Por otro lado, también debo resaltar que está muy avanzada la tramitación de los expedientes de contratación de varios servicios generales de nuestra sanidad, como pueden ser los servicios de mantenimiento de instalaciones, seguridad, cocina, residuos o mantenimiento de electromedicina, que van a suponer una reducción de costes de más de 14 millones de euros. Señorías, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud impone a todos los poderes públicos la necesidad de adoptar medidas de racionalización del gasto farmacéutico, pues esta es la segunda partida más importante del presupuesto gasto sanitario. Esto se concreta en la reducción de costes y la racionalización de su uso, pero siempre sin reducir la atención farmacéutica que se presta a los pacientes. En este contexto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó por unanimidad la realización de ciertas actuaciones que promovieran la mayor eficiencia del gasto sanitario, con especial referencia a la prestación farmacéutica. Con este objetivo, desde el Gobierno central, se ha elaborado el marco normativo adecuado que ha sido incorporado por la Consejería de Sanidad a los efectos de alcanzar los mayores niveles de seguridad y eficiencia en la utilización de medicamentos en el sector público valenciano. En aras a una mayor optimización de nuestros recursos, desde la Generalitat, debemos fomentar medidas de uso racional de productos farmacéuticos, mediante su adecuación a la duración del tratamiento y de acuerdo con la mejor práctica clínica. De cara a este año de 2013, vamos a seguir impulsando actuaciones encaminadas al ahorro en esta vertiente. Mantendremos con este fin muchas de las líneas de trabajo que han generado 215 millones de euros de ahorro durante el ejercicio anterior. Reforzaremos las políticas de contención del gasto farmacéutico, complementando aquellas medidas impulsadas desde la Consejería con aquellas otras promovidas por el Ministerio a través del nuevo sistema de aportación farmacéutica. Según los últimos datos facilitados por esta institución, somos la tercera comunidad autónoma que mayor éxito ha obtenido en la contención del gasto farmacéutico durante el año 2012, ya que hemos logrado una reducción del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, la Comunidad Valenciana es la primera en la reducción de recetas facturadas, producto de una gestión eficiente por parte de la Administración autonómica, alcanzando un porcentaje cercano al 20% de la reducción total del Estado. No obstante, aunque hemos logrado reducir la deuda farmacéutica, nuestro objetivo es eliminarla completamente. Y por esta razón vamos a seguir aplicando nuevas medidas de ajuste, medidas tanto en el ámbito de la prestación ambulatoria como en la prestación hospitalaria. Señorías, les anuncio que próximamente el Consejo va a aprobar una disposición de carácter normativo para la contención del gasto farmacéutico. Se dirigirá a facilitar la adopción de medidas que permitan la reducción del déficit público en factores claves relacionados con la prestación farmacéutica y ortoprotésica, sin que afecte al ciudadano. Por otro lado, seguiremos revisando los historiales farmacoterapéuticos, potenciando para ello el programa REFAR, un programa orientado a reducir los problemas con los medicamentos relacionados con alergias, interacciones o duplicidades. Así, se han revisado 90.000 historiales y adecuado el tratamiento de 27.000 pacientes, por lo que ha comportado un ahorro que estimamos cercano a los 20 millones de euros, que podríamos incluso duplicar durante este ejercicio, además, y sustancialmente, con el beneficio que ha aportado a los pacientes. Asimismo, seguiremos incidiendo en aquellas estrategias orientadas al uso eficiente del medicamento. Aludo, en concreto, al programa de evaluación y seguimiento de medicamentos de alto impacto sanitario y económico, a través del cual gestionamos y monitorizamos la dispensación de medicamentos como los empleados en el control de los procesos infecciosos, los hemato-oncológicos o los biológicos, así como los productos sanitarios como marcapasos, lentes intraoculares o prótesis de cadera, con una alta implicación de los profesionales. En este ámbito, quisiera incidir en que la labor desplegada por las comisiones clínicas que hemos quedado al efecto ha sido muy positiva. Otros programas que tenemos puestos en marcha son los denominados SUPRO y SUMED, relacionados con el suministro de productos farmacéuticos a residencias de la tercera edad y que han supuesto una reducción del gasto cercana a los 15 millones de euros. Por lo que respecta a la prestación farmacéutica y ortoprotésica hospitalaria, centraremos nuestros esfuerzos en fomentar el uso eficiente de medicamentos y de prótesis, revisando aquellos susceptibles de ser adquiridos a través de la central de compras. Además, revisaremos los procesos de gestión logística y económica de los productos farmacéuticos, a fin de reducir las adquisiciones por los departamentos. Respecto a nuestra política farmacéutica, quiero también anunciar que durante los primeros meses de este año culminará el proceso de implantación de la receta electrónica. Como saben, en las provincias de Valencia y Castellón este servicio es implantado al 100%. Puedo indicarles que el nivel de satisfacción de los 3,3 millones de usuarios del mismo es muy alto. Señorías, el Consejo está cumpliendo con los compromisos de pago que asumió con los farmacéuticos. El pasado 31 de enero el Consejo abonó al colectivo de farmacéuticos 133 millones de euros correspondientes a las cantidades previamente acordadas. Por tanto, el calendario de pago se está cumpliendo. En el ámbito de la investigación sanitaria y biomédica nos hemos propuesto seguir fortaleciendo las políticas de I+, D+, I, pero bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia. Pondremos en marcha con este fin una nueva estrategia autonómica en favor de estas políticas que va a abarcar desde el periodo 2013-2020. Esta estrategia se orientará hacia los nuevos retos que debemos afrontar en materia investigadora. en el marco de la reestructuración general del sector público empresarial y fundacional de nuestra comunidad acometimos una reorganización de nuestras fundaciones de investigación, un proceso que se ha culminado con la concentración de la actividad en tres de ellas, FISABIO y las fundaciones del Hospital Universitario de la Fé y del Hospital Clínico Universitario, Estas dos últimas acreditadas como Institutos de Investigación Sanitaria por el Instituto de Salud Carlos III. En todo caso, conviene resaltar que la actividad asistencial de la FOM, la actividad científica que llevaba a cabo el Centro Superior de Investigación en Salud Pública y la actividad investigadora del Hospital General de Elche y del General de Alicante se seguirán realizando en el ámbito de FISABIO. De cara a este año 2013 hemos realizado un importante esfuerzo incrementando la financiación de fundaciones como FISABIO, manteniendo el presupuesto del Centro Príncipe Felipe, que vuelve a estar dotado con 4,4 millones de euros, o impulsando nuevos proyectos de investigación como los destinados a la mejora de la salud del paciente crónico complejo o del paciente que requiere cuidados paliativos. Señorías, en materia de infraestructuras sanitarias se ha realizado en las últimas legislaturas un enorme esfuerzo presupuestario que ha permitido mejorar y modernizar nuestra red asistencial. Este esfuerzo, que no tiene precedentes en nuestra historia reciente, se cifra en más de 1.400 millones de euros. No obstante, el actual contexto económico nos ha obligado a priorizar objetivos, aplazando en el tiempo la puesta en marcha de determinadas infraestructuras, algunas de ellas ya construidas, y focalizando nuestros recursos en la asistencia sanitaria y en las políticas preventivas. Esta decisión, señorías, no debe entenderse como una renuncia a nuestros compromisos, sino como un ejercicio de responsabilidad ante la crisis. La medida, además, tiene un carácter coyuntural y, por tanto, podrá revertirse en el momento en que aparezcan los primeros signos de recuperación económica. En otro orden de cosas, también quiero destacar que el Consejo va a actuar de forma leal y solidaria, respaldando aquellas decisiones que el Gobierno de la Nación pueda adoptar en materia sanitaria y que sean beneficiosas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Estoy aludiendo a decisiones como las recogidas en los Reales Decretos Ley 16-2012 y el Real Decreto Ley 20-2012. Normas a través de las que se ha abordado una reforma de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud o la implantación del nuevo sistema de aportación farmacéutica. Estas medidas, señorías, contribuyen no solo a garantizar la sostenibilidad de nuestra sanidad, sino también a preservar los valores que la definen, valores como su carácter público, su gratuidad, su equidad, su cohesión y su calidad. Por eso, desde la lealtad institucional que exige nuestra Constitución, vamos a seguir apoyándolas. Para terminar esta primera intervención, quisiera destacar que si algo ha definido y caracterizado el trabajo de la Generalitat en estos últimos años, ha sido su capacidad para innovar. Hemos entendido que, para seguir manteniendo la prestación sanitaria con la máxima calidad, hay que realizar cambios en la gestión que signifiquen mayor eficiencia y que garanticen la sostenibilidad del sistema. El plan estratégico de la Agencia Valenciana de Salud ha demostrado la enorme utilidad de un sistema de dirección por objetivos. Por esta razón, hemos decidido darle continuidad. en su nueva formulación, el plan seguirá apoyándose en los acuerdos de gestión, unos acuerdos que, como he dicho anteriormente, han sido redefinidos y simplificados, pues queremos que el profesional los tenga como referencia y los asuma como propios. En el marco de este plan se van a aplicar todas aquellas medidas que, después de ser analizadas en profundidad, creamos, son beneficiosas para los valencianos. Con este fin, se están valorando todas las actuaciones programadas y otras que puedan mejorar la gestión del sistema sanitario existente, para hacerlo más abierto, eficaz, eficiente y humanizado. Esta labor de revisión de programas y de priorización de los objetivos políticos es necesaria, pues gracias a ella vamos a poder garantizar la continuidad de las políticas sanitarias que el Gobierno del presidente Fabra viene impulsando. Unas políticas en las que la prioridad va a seguir siendo el paciente, el principal eje sobre el que pivota todo el esfuerzo de gestión que va a realizar la Consejería de Sanidad, basándose en la experiencia y profesional del personal de la Agencia Valenciana de Salud. Señorías, estas son las líneas que van a marcar nuestra política sanitaria en los próximos años. desde la Consejería que dirijo vamos a focalizar todos nuestros esfuerzos para garantizar la sanidad que se merecen todos los valencianos. Una sanidad de calidad que se ha consolidado en las últimas legislaturas y que tienen un protagonismo indiscutible y que ha venido siendo ratificado en las respectivas citas electorales. El presidente Fabra marcó desde su investidura una línea de trabajo que, en esta nueva etapa, vamos a desarrollar con entusiasmo y lealtad a nuestra tierra porque la sanidad es una de las mayores políticas sociales que se puede defender y esa es precisamente la prioridad del Consejo. Espero encontrarles a nuestro lado porque la colaboración institucional de todos los grupos parlamentarios beneficiará sin género de dudas a nuestro proyecto común, la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Buen día, conseller. 69 días han pasado desde que el presidente Fabra anunció la remodelación del Consejo y la suena entrada como conseller de Sanidad. 69 días que yo porto pegando las vueltas al cap de por qué ha aceptado usted formar parte de un gobierno del Partido Popular, del Partido de los Sobres, del Gürtel, del Brugal y de Chanchullos a Montangarín. Yo, sinceramente, no puedo comprender como una persona puede aceptar voluntariamente compartir esto con el señor Blasco o estar en el mismo bándol de aquellos que, presumptamente, tenían como principal ocupación aquellos de las Arques Públicas. No lo puedo entender. Pero, encara menos, puedo entender que esta incorporación al Consejo siga para aportar la cartera de Sanidad cuando el Partido Popular está portando a termo un desmantellamiento de la Sanidad Pública absolutamente inhumán y, si todo, criminal. Y ha que ser conseller un ferm enemigo de la Sanidad Pública para estar asegurado en estos momentos en la bancada blava. El Real Decreto 17-2012 del Gobierno Estatal es un atentado directo contra la Sanidad Pública. Suposa disparar sobre la salud de las personas con menos recursos económicos. Suposa una condemna a la malaltia para aquellos que están en peor situación económica. La misma ministra, que con una mano parece que aceptaba obsequios de empresarios corruptos, con la otra pega un golpe mortal al nuestro sistema sanitario, trencando la universalidad, la equidad y la igualdad en el acceso. Y ha dicho que con todo su recolzamiento. Bueno, pues ahora quien tenga dinero podrá sin duda pagar sus medicamentos, las ambulancias, las prótesis y todo lo que han traído de la cartera básica. Pero quien no tenga dinero se quedará sin prótesis, sin ambulancia y sin medicamentos. En estos momentos ya tenemos personas, sobre todo gente mayor, abandonando sus tratamientos farmacéuticos porque no se los pueden pagar, conseller, porque a la hora de triar entre menjar y medicar se trien menjar. Y ustedes todavía tienen la desvergonya de decir así como ha hecho usted gallardechándose del gran estalve en farmacia. No es estalve, conseller, no es estalve, son dinero que ahora han de ir de las butchaques de Esmeralz. No es estalve, son personas con más calidad de vida porque no se prenen el su tratamiento. No es estalve, es que ahora nos hemos de pagar el Almax, el Fortasec, el Mucolític, el Laxant y, incluso, el Saró para la Tos. No es estalve. Y, además, al País Valencián se ha dado un pas más, un pas que situa el seu gobierno, el gobierno del Partido Popular, líder en la insolidaritat. Y, mire, conseller, no digue mentides, no es comence el seu primer plenari, diem mentides, porque usted dice que así nos han obligado, desde la normativa estatal, a que las personas con discapacidad paguen la farmacia. No es cierto, el Real Decreto 17 barra 2012, en el punto 13, apartado 8, dice que estarán exentos de aportación los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a las siguientes categorías. Y dice, personas con discapacidad en los supuestos contemplados en la normativa específica. Y la normativa específica así es el estatuto de discapacidad, que deía que las personas con un 65% de discapacidad tenían acceso gratuito a medicamentos. Y ustedes, el gobierno del Partido del de derogar este artículo del estatuto de discapacidad en la ley de acompañamiento de presupuestos. Por tanto, no los obliga la normativa estatal. Lo han hecho ustedes. No los han obligado desde del estat. Per cert, ha dit que van aplicar més mesures per la contenció de la despesa farmacèutica. Podría concretar, perquè a mi m'ha entrat un cal fred de por només de sentirlo. Podría concretar. Vostès estan posant criteris econòmics per sobre de la vida i per sobre d'allò humà. I ho estan fent des del moment en que vostès decidixen qui té accés que han vingut d'altres països a treballar, fugint de la pobresa, com fa 50 anys fent els nostres avis i àvies i com ara fan els nostres joves. No tindre un permís administratiu per a vostès és condició suficient per a negar-los l'assistència sanitària. I vostès així no ha dit ni una paraula. Front a aquesta mesura que nega l'assistència a les persones migrants en situació irregular i que els impedís accedir a la medicació perquè s'han de pagar el 100% del cost de la medicació front a aquesta mesura xenòfoba front al racisme institucional el govern valencià ha pegat com sempre cabotar i vostè avui així ha dit que també això té tot el recolzament. Sincerament ja li ho estan posant vostès difícil a l'extrema dreta per a prosperar electoralment. Ja li ho posen difícil. Conseller jo no sé si vostès és conscient que a més d'heretar el sou del senyor Rosado hereta també tots els seus compromisos no sols els de Rosado casi n'hi ha compromisos incomplits des de l'època del president de Benidorm. Promeses feien vostès promeses que es feien guanyar eleccions. Vostès canviaven en molts pobles vots per centres de salut i per hospitals. Els vots es van tindre però els centres de salut i els hospitals no són més que tanques publicitàries rovellades en solars que ara mateix s'estan plenant de brossa. La història és interminable. Els centres de salut d'Oriola, de la Can Gabinera, de la Can la Condomina, Xàtiva, València-Ros, València-Ciutat Vella, Vinaròs, Junyark, etcètera. Per cert, diari oficial del dimarts, Conselleria de Sanitat, renuncia a la celebració del contracte per a la construcció del centre de salut de Peníscola de Bení Maclet i de la Can Benalúa. No és això renunciar, conseller? Sí, és renunciar. Han renunciat a la construcció d'aquests centres de salut, igual que renuncien a la construcció de l'Hospital d'On Tinyent, de la Vall d'Uxó, de Peníscola, de Benidorm o del tercer de la Can. Per cert, Gíria i Gandia ahí continuen tapiats, esperant a ser venuts al millor postor o al millor amic. No ho sé. I ha dit que aquestes infraestructures, donat el context econòmic, estan a l'espera de temps millors. Millors? Conseller, jo no sé si ho sap. Tot això estava en els pressupostos de 2007, com a mínim. Alguns són de l'any 2000. No eren millor temps els anys 2000? 2001, 2002, 2003, 2005, 2006... Eren l'època de l'hora's market, de l'overmarketing, de la visita del Papa de Roma. No em digue vostè que no hi havia diners entonces, perquè sembla que es van repartir agrapats. Eret a vostè, conseller, el despatx del senyor Rosado, però també les seues retallades, les retallades als professionals sanitaris i les retallades que posen en perill la salut de la ciutadania. El llistat de retallades és aclaparador. Eviten les substitucions del personal de baixa o de vacances. Estan tancant plantes hospitalàries senceres. Han tancat determinats punts d'atenció continuada per la nit. Han reduït menús en els hospitals fins i tot en ampolles d'aigua. Estan eliminant els reforços d'infermeria i auxiliars els domenches i festius. Les llistes d'espera estan augmentant a un ritme desesperant. I el pitjor és que sembla que això sols és el principi. Mire, conseller, les retallades en sanitat poden ser mortals. Tremolant estan els usuaris, estem els usuaris, sols de pensar que pronte una part del salari dels seus metges i metgesses dependrà que es facin menys proves, que els envien menys a l'especialista, que es recepten menys fàrmacs. Això que vostè avui li ha dit així corresponsabilitat i generar sinèrgies. Bé, això són retallades. Retallades que poden posar en perill vides humanes. Per cert, tampoc ha concretat res d'aquesta reordenació de recursos humans que jo l'última vegada que vaig sentir aci parlar de reordenació de recursos humans va suposar un ere a milers de persones. Concrete vostè i sa reordenació de recursos humans. Mire, la sort que tenim és que majoritàriament els professionals de la sanitat valenciana són excel·lents i superen el Consell per molt en seny i en humanitat. I això és la sort que tenim. I ha parlat vostè que vol ser transparent. Bé, doncs si vol ser transparent espere que ens entregue el contracte de overmarketing que ens ha negat i el contracte amb Taronxer que ens va negar el seu predecessor. I per acabar, el més important, vostès de manera interessada estan posant en dubte la viabilitat de la sanitat pública. Estan dient que no és viable per a continuar oferint-la en safata d'argent a les empreses privades. Empreses que d'una manera o una altra ja ho veiem després són molt agraïdes a més governants. Vostès, la dreta, amb la inestimable ajuda del Partit Socialista moltes voltes, fa quins anys que sols tenen un objectiu, convertir en negoci la sanitat pública. Però mire, la Ribera, Manisses, Torrevella, Adènia, no és una gestió més econòmica, suposen una sangria per a les arques públiques i el mateix passa amb tots els serveis que vostès han privatitzat. I vostè avui el que ha vingut a proposar així és continuar aprofundint en la privatització, continuar fent de la sanitat un negoci. Són les empreses privades, conseller, les que estan marcant l'agenda de la conselleria. El pla de Rosado va fracassar perquè les empreses no els agradava, perquè no feien i vaig acabant prou negoci. I vostè avui no ha concretat absolutament res. Deixeu de pervertir el llenguatge. Modelo concesional, col·laboració pública-privada, gestió mixta, externalització, tot es resumís en una frase que una empresa privada guanyedinés amb la nostra malaltia. d'acord. Bé, en primer lloc, agradecerles, en su caso, las iniciativas que han presentado los distintos grupos y que, por lo menos, en algunas de ellas llegaremos a la reflexión y seguro que algo podremos obtener. Quería decirles que hay cosas que he dicho que yo no sé si se me han entendido bien, es decir, por supuesto, si yo estoy aquí es porque el presidente Fabra confió en mí para una labor tan importante y tan sensible para el Gobierno valenciano como es llevar a cabo la sanidad valenciana. Pero he dicho por activa y por paciencia en mi primera intervención que el eje fundamental de las políticas de la Consejería de Sanidad va a ser el paciente y el medio para llevar a cabo esa difícil tarea que es, yo diría que más que curar al paciente, cuidar a la persona desde la Consejería de Sanidad va a ser el profesional sanitario, al cual, por cierto, estoy de acuerdo con la señora Albiol, entendemos que es un excelente profesional y que estamos absolutamente orgullosos de tenerlo a nuestro lado y que, por supuesto, que contamos con él para cualquier política sanitaria que vayamos a aplicar. Por lo tanto, quiero que quede bien claro que el eje fundamental de las políticas de la Consejería de Sanidad, mientras yo sea el Consejería de Sanidad, va a ser el paciente y el medio para llevar a cabo el cuidado del paciente va a ser el profesional sanitario de la Agencia Valenciana de Salud. Eso tiene que quedar bien claro. Bien, en primer lugar, por referirme a temas que ustedes han tocado, han hablado de las listas de espera. Es verdad, a nosotros nos preocupa mucho. En los últimos datos publicados ha habido un repunte en las listas de espera, me refiero a los datos de junio del 2012, y un ligero repunte, estamos en cincuenta y pocos días. Es cierto, he dicho que usaremos, primero vamos a intentar con los medios propios de la Agencia Valenciana de Salud ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero por encima de todo he dicho que no va a haber ningún valenciano que espere una intervención quirúrgica que esté pendiente de una consulta médica o que tenga una prueba diagnóstica por hacer. Por lo tanto, si vemos que con el esfuerzo y el compromiso que tienen los profesionales de la Agencia Valenciana de Salud no somos capaces de satisfacer los estrechísimos y duros límites que nos ponemos porque el paciente está ante todo, iremos a medios externos para rellevar al lugar donde entendemos tiene que estar la asistencia sanitaria como, vuelvo a repetir, eje vertebrador el paciente. Por cierto, quiero recordar que cuando cogimos el Gobierno en el año 95 estábamos en listas de espera cinco veces superior a las que hoy nos quitan el sueño a los que estamos en el Gobierno de la Agencia Valenciana. Cinco veces superior, más de 250 días en el año 95. Lo digo porque esas cosas también hay que verlas y que a nosotros nos quita el sueño lo que a lo mejor en otros momentos eran éxitos inalcanzables. Eso quiero que quede encima de la mesa también. Se ha hablado también de la valoración del ciudadano y se dice que la valoración del ciudadano es negativa hacia nuestro sistema sanitario. Pues bien, yo tengo informes en el que el último barómetro sanitario del 2011 que se obtuvo la fuente del Ministerio de Sanidad que, por cierto, era un Gobierno socialista en aquel momento, decía que el 81% de los valencianos creen el sistema sanitario valenciano. Tres de cada cuatro están convencidos que funciona bien o bastante bien y siete de cada diez están satisfechos o muy satisfechos. Por lo tanto, quiero decir que tan mal no lo estaremos haciendo cuando los índices de satisfacción medidos por un Gobierno socialista son tan exitosos como los que aquí aparecen. Bueno, pues creo que esto es, vuelvo a repetir mi mensaje inicial y el mensaje que escucharán repetidas veces en esta Cámara, el eje vertebrador de mis políticas va a ser el paciente y, por tanto, todo aquello que me demuestre que estoy haciendo bien las cosas para que el paciente tenga la asistencia que creo debe tener, la mejor me hará sentirme tranquilo y me hará dormir por las noches como lo haré cuando pueda tomar medidas para volver a corregir y volver a los límites de las listas de espera que estaban hace escasos y estamos convencidos que lo vamos a conseguir y, además, con el apoyo de los propios profesionales que, como ya han dicho en esta Cámara, son excepcionales. Se ha hablado de indicadores de productividad. Bueno, yo no sé si me he explicado bien o no. Yo lo que he querido decir y yo creo que está bastante claro lo que son los acuerdos de gestión son 48 indicadores que están basados, como he dicho en mi intervención primera, en tres grandes bloques asistencia, calidad y gestión. Asistencia y calidad son 28 indicadores de los 48, con lo cual priorizamos la asistencia y la calidad y, además, habrá que ver qué entendemos nosotros por gestión, porque para nosotros gestión, por ejemplo, es el seguimiento de los planes de prevención de, por ejemplo, de patologías oncológicas desde los centros de atención primaria o la adhesión a los planes de vacunación. Eso es lo que nosotros entendemos como indicadores de gestión, indicadores que van a hacer que la población tenga una mejor sanidad, que ayudemos a eso que he comentado, que buscamos cuidar a la persona más que curar al paciente y, por tanto, este tipo de acciones harán que el valenciano tenga un nivel, una calidad de vida superior a la que hoy tiene y, además, irán encaminados a la sostenibilidad del sistema. Que digan lo que digan, nos preocupa a todos. Porque es cierto que también se ha hablado de financiación y lo he dicho yo también en mi intervención. Es decir, tenemos que luchar por tener una mejor financiación del Estado y estamos luchando y lo vamos a conseguir, estoy convencido, pero, mientras tanto, lo que estamos haciendo es tener la mejor sanidad posible de la forma más eficiente posible. Y eso nos hará tener, con el esfuerzo de todos los profesionales que lo tenemos, porque lo han demostrado y son grandes profesionales, se ha hablado también de los esfuerzos que se les ha pedido, como la paga extra o la reducción al 50% en la carrera y desarrollo profesional. Son medidas que se les ha pedido, pero también hay que decir que han sido coyunturales y que la paga extra se restituye este año y que el 50% de la carrera profesional y el desarrollo profesional se vuelve a poner al 100% el 1 de enero del 2014. Son esfuerzos coyunturales provocados por la situación que estamos viviendo, que no sé en qué mundo viven, es un esfuerzo muy dura para todos los que estamos en él y, por tanto, les hemos pedido con un gran sacrificio a nuestros profesionales que estuvieran con nosotros. Lo han hecho y lo han hecho con un nivel de compromiso y con un nivel de profesionalidad, que ha quedado fuera de toda duda como no podía ser de otra forma. Ha habido una cosa que me ha preocupado, señora Oltre, lo que usted ha dicho. Ha dicho que el modelo sanitario que nosotros estamos poniendo en marcha pone en peligro la vida de la gente. Usted no se fía de los profesionales de la Agencia de la Enciedad de Salud. ¿Usted cree que un profesional, un facultativo, un enfermero de la Agencia de la Enciedad de Salud va a hacer algo que ponga en peligro la vida de los 5.200.000 ciudadanos de esta comunidad? Usted no se está fiando de los profesionales de la Agencia de la Enciedad de Salud. Yo sí que me fío de ellos. Yo sí que me fío de ellos. Pues entonces no puede decir usted lo que ha dicho. ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, pues lo hará mal. En fin. Por seguir, con... Hablaba de los indicadores de productividad. Bien. Los indicadores de productividad lo único que persiguen es buscar tener la mejor... Primero, tener un cuadro de mandos que nos permita saber, porque van a ser indicadores que se van a medir, como he dicho en mi primera intervención, mensualmente. Y, por lo tanto, sabremos si nuestras políticas, las que vamos a aplicar, están siendo eficientes y van dirigidas a lo que buscamos, que no es más que el beneficio del paciente y la sostenibilidad del sistema. Bien. Si conseguimos, de forma global, que eso sea así, tendremos unos indicadores que nos validarán nuestras políticas. Si conseguimos, si vemos que, de forma global, una política no está funcionando y nuestros datos mensualmente medidos no son los adecuados, modificaremos nuestras políticas. Si vemos que, en algún departamento concreto no está funcionando, veremos el por qué no está funcionando y actuaremos sobre él para que funcione. A eso es a lo que me refiero con los indicadores de gestión. Además de eso, y previo al diálogo en la mesa sectorial y previo acuerdo con los sindicatos que forman parte de él, de ese grupo de indicadores se derivará un sistema de incentivación al profesional que esté con el paciente, no que esté con la sostenibilidad o las políticas del Partido Popular, que esté con el paciente, porque lo único que buscamos es buscar es buscar que el profesional sanitario que más contribuya con su esfuerzo, porque no hay sistema más poco justo que aquel que es igual para todos. Eso no es equidad. La equidad es que quien más trabaje, quien más trabaje en la línea de apoyo al paciente, que es lo que nosotros buscamos, que sea sostenible el sistema a través del esfuerzo y el compromiso que es enorme de nuestros profesionales, pues aquellos profesionales que más se comprometan con el paciente, que es comprometerse con las políticas de la Agencia de la Ención de Salud, ese profesional le tendremos que dar el apoyo que podamos, incluso el apoyo retributivo, diferenciándolo de los que no contribuyen en la misma proporción a la sostenibilidad del sistema. Bien, les quiero decir que ya hemos conseguido acuerdos con organizaciones sindicales. Nada más llegar, por cierto, han dicho ustedes que me he escondido o, vamos a ver, yo en el momento he podido venir a esta Cámara a comparecer, creo que el periodo de sesiones se abrió ayer, ¿vale? Hoy estoy aquí hablando y diciendo lo que va a ser mi proyecto de futuro. No he podido venir antes, si no, desde luego, lo hubiera hecho. Es decir, no he tenido ningún ánimo de esconderme en absoluto. 69 días de trabajo, de trabajo durísimo. Entre ese trabajo lo que hemos conseguido son acuerdos con las mesas sindicales. El 24 de diciembre se firmaron dos acuerdos sobre horario laboral y sobre liberados sindicales. Se firmaron con el apoyo unánime de todos los sindicatos que conforman la mesa sindical. Fue un gran acuerdo, estamos orgullosos del mismo y agradecemos a los agentes sociales el que tuvieran ese grado de compromiso con el sistema. Estoy convencido que lo van a tener porque ese es el clima que necesitamos para poder trabajar con los profesionales y para llegar a ese punto de acuerdo y ese punto de complicidad y de compromiso que tenemos con nuestros grandes profesionales. Yo quería decir esto. Han hablado ustedes de la privatización de la sanidad pero es que ustedes no me han dado tiempo ni a hablar. Es decir, es que el primer día que llegué yo aquí ahí sentado que no sabía casi ni cuál era mi escaño a las enmiendas de los presupuestos de sanidad ya me dijeron que era el Mr. Lobo de Pulp Fiction que venía a aniquilar la sanidad pública. Hoy lo ha dicho pero ya lo repite porque ya lo dijo. Es decir, cuando yo ni tan siquiera sabía ni quién era ni cómo era. Es decir, ya iba a aniquilar. Dígame usted qué he hecho en estos dos meses que le haga pensar que voy a aniquilar la sanidad valenciana, la sanidad pública valenciana. Es que no lo entiendo. Van ustedes por delante de lo que yo pienso. Es algo que... Bueno, no entiendo. A ver, yo he dicho que aplicaremos cualquier medida que sea adecuada para la situación que se plantee. Y además he repetido que lo que es importante es solventar la situación. No podemos focalizar un debate sobre el medio. El medio no es más que el proceso para solventar el problema. Si existe un problema o una solución con unas circunstancias concretas que lo rodeen tendremos que analizarlo y la solución que se aplicará me da igual que sea una concesión administrativa que sea una actividad concertada o que sea, por supuesto, la gestión directa de la que estoy tremendamente orgulloso. Aplicaremos la medida y el proceso que entendamos más oportuno para solventar el problema de los valencianos, que es lo que realmente nos preocupa a todos. Y por supuesto que estamos convencidos que el sistema público es eficiente, pero además vamos a medirlo y estamos convencidos que vamos a conseguir mejorar los niveles de eficiencia del sector público igual que vamos a medir de una forma mayor aquellos otros modelos que están funcionando y están compartiendo la sanidad valenciana y están haciendo que el valenciano tenga la sanidad que se merece. Por lo tanto, por supuesto, incrementaremos el control sobre la sanidad pública, sobre el modelo concesional, sobre la actividad concertada y sobre cualquier agente que esté dando servicio a los valencianos, que es lo que realmente nos preocupa. Han hablado ustedes de infraestructuras sanitarias y de que, bueno, pues que no hemos hecho lo que prometimos. Bueno, es cierto que, bueno, que en determinados momentos la situación es tremendamente compleja y, por tanto, debe primar lo que debe primar. Fíjense, voy a leer dos frases. Tengan en cuenta que se ha priorizado el mantenimiento de los servicios y las prestaciones sobre el capítulo de inversiones. Todo ello con el objetivo de hacer frente a los compromisos adquiridos por el Gobierno de ese plan de reequilibrio para afrontar los difíciles momentos en los que nos encontramos. Y, por otro lado, les leo otra. La renuncia a la inversión por parte de estos presupuestos parece que entra de lo lógico, fundamentalmente, si se utiliza para garantizar el derecho a una sanidad pública y gratuita. Frases que podrían ser mías, las comparto al 100%. Pues resulta que esta frase, la primera, es de la señora consejera de Sanidad de Andalucía y la segunda, del portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Andaluza. Por lo tanto, cuando se gobierna se tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad. Y claro que a nosotros nos gustaría incrementar nuestras infraestructuras sanitarias. Pero en este momento, con el presupuesto que tenemos en la situación que se está viviendo, que es un presupuesto serio, trabajado, pero obviamente austero, debemos dedicar todos nuestros recursos a la asistencia sanitaria, a la prevención de las enfermedades. Y ya llegarán las infraestructuras que, por supuesto, en el momento en el que volvamos a tener el reequilibrio de nuestras cuentas públicas, tendremos el apoyo para realizar aquellas infraestructuras que entendimos que eran adecuadas. Hoy en día, cuando se gobierna, se tiene que tener sentido común. Y cuando gobiernan ustedes, también lo tienen. Estas frases son de ustedes. Poco más decirles, porque tampoco crean que ha habido mucho más en lo que ustedes han aportado. Estoy repasando por si me dejo algo, pero bueno, han hablado ustedes, bueno, un tema tremendo, es cierto, sí. Han hablado ustedes, no sé, debemos tener asesores jurídicos diferentes. Al Gobierno del presidente de Favra le preocupa tremendamente la aplicación y, por supuesto, a este consejero de Sanidad la aplicación del Real Decreto 16 barra 2012 y las consecuencias que tiene en la legislación autonómica, tanto para el colectivo de discapacitados como para el colectivo de inmigrantes, sobre todo para el colectivo de inmigrantes irregulares sin recursos, que del millón de valencianos que hay en la comunidad valenciana se cifra en unos 16.000 inmigrantes, el 1,6%, que nos preocupa tremendamente, que nos preocupa tremendamente. Ahora bien, nosotros tenemos, en función de lo que nos dice la abogacía y la dignidad y lo que nos han dicho todos nuestros asesores jurídicos, un marco normativo que hemos de aplicar y que hemos de aplicar a nuestra normativa autonómica. Nosotros vamos a aplicar esa normativa sin perder lo que tiene este Gobierno, un grado de sensibilidad muy alto a los colectivos más necesitados, porque nosotros vamos a estar con ellos. Estamos ya reuniéndonos con todos los colectivos, estamos viendo cuál es la problemática que aparece de la aplicación de este decreto. En la mayoría de los casos, uno a uno los estamos solventando y, desde luego, trasladaremos a Madrid los problemas que entendamos se pueden solventar y aquellos puntos en los que entendamos debemos hacer un esfuerzo por proteger a esos colectivos. Si ustedes tienen alguna idea que aportar, ruego lo hagan, porque nosotros lo vamos a trasladar a Madrid con energía, porque estamos detrás de esos colectivos y, por supuesto, lo vamos a hacer siempre y cuando el marco normativo nos lo permita y jugando dentro del mismo, como no puede ser de otra forma. En fin, yo creo que he hablado o les he dicho todo lo que les quería comentar. El plan de gobierno de esta consejería, se lo repito, en estos años que quedan de legislatura, va a ser trabajar para el valenciano a través de los profesionales de la Agencia Valenciana de Salud, que son nuestro principal activo y de los que nos sentimos especialmente orgullosos. Agradecerles desde aquí el esfuerzo a todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Conseller, no cal que lo diga que ya han visto nosotros que está usted muy despistado. Está muy despistado porque usted dice que la lista de espera en el País Valenciano es de 54 días. Mire, no, no es de 54 días. 54 días es desde que usted la apunta en la lista de espera es que es después de haber visitado al anestesista. Pero esa persona porta meses esperando al especialista. Porta meses esperando las pruebas diagnósticas. Porta meses esperando al anestesista. Y después ustedes le apunen en la lista y dicen que son 54 días. Mire, no, yo ya sé que usted no sabe muy bien cómo va eso de la pública porque viene de la privada pero como mínimo lo que podría hacer es estudiar un poco. Índices de satisfacción digo pues mire, evidentemente en esas enquestes ni le han preguntado a los sanitarios que le han retallado el show ni le han preguntado a los usuarios que están un año para hacerse una colonoscopia o seis meses para una resonancia o vuit meses para un ecocardiograma ni le han preguntado a los proveedores ni a los farmacéuticos ni a las asociaciones de malos mentales que aún están esperando que usted le pague el deute ni le han preguntado a los chiquetes y chiquetas en autismo que en estos momentos van a tener que disar de rebre el su tratamiento porque ustedes no paguen. ¿Vosté ha vingut así a decir que vamos a luchar para una mejor financiación? No, perdone. Lluy tal pero un mejor financiamiento lluitaremos nosotros. Vostés el que tienen que hacer es aplicar un mejor financiamiento que son ustedes los que están gobernando a Madrid. Son vosotros. Vostés son los que están posando en peligro la salud de las personas no es profesional que son magníficos profesionales excelentes profesionales son vostés y las seues mesures las que están posando en peligro la nuestra salud porque ya les ho he dicho las retalladas en sanidad maten pueden matar las seues retalladas y no los profesionales son vosotros y después ha vingut así a contarmos no sé quina historia de unos indicadores de gestión para ver cómo está la sanidad pública mire los indicadores de gestión para las personas con discapacidad que se han de pagar los medicamentos o para las personas inmigrante que no tienen derecho en estos momentos a la asistencia sanitaria no hace falta un estudio de Harvard para saber que el indicador es muy negativo para su salud per cert ha dicho que tant al presidente Fabra como a usted le preocupa tremendamente el tema de la sanidad y los inmigrantes pero que no saben qué hacer una idea una idea acaban vosotros la declaración de derechos humanos la declaración universal ni hay otros territorios que se han declarado en el centro de salud que apareció el otro día en el diario oficial a hacerse la foto cuando él va prometre sí que van a ir los consejeros anteriores a usted a hacerse esa foto sí pero a hacerse la foto de la renuncia anirá conseller ha hablado también usted por cierto de ahí más de más sí el mateix gobierno que prácticamente ha soterrado el centro de investigación del príncipe Felipe capdavanter en el estado español el mateix gobierno que el soterra ve así a decir que van a defensar la investigación pues evidentemente si la suya política en materia de investigación es la que han aplicat en el centro de investigación del príncipe Felipe pues mira malauradamente que vayan ya todos los investigadores y las investigadoras preparando las maletas porque se en tendrán que anar del País Valenciano y en parla de privatización y claro que van a privatizar pero si nos han privatizado fins y todo al conseller abans almenys el que teníamos venía de la sanidad pública pero es que usted ve directamente de la privada 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 sí pero privada de las que factura la consellería también conseller va a permitir que continúen les empreses privadas que gestionen algunos de los nuestros hospitals va a permitir que continúen fent mil chanxullos para continuar facturando más a consellería va a permitir que continúen fent mil chanxullos para no derivar pacientes y que no tienen que pagar y tres parar parar cualsevol procés de privatización y retornar a la gestión pública allo que ya está privatizado y si no nos da eso señor conseller nosotros los aspectos que en este turno de réplicas han ustedes aludido se habla otra vez de poner en peligro y repito porque no me cansaré de repetirlo nunca la salud de nuestros ciudadanos vuelvo a decir vuelven ustedes a no fiarse como acabo de decir de nuestros profesiones sanitarios no lo voy a admitir nunca pues si se yo le aseguro como ha dicho alguien en este turno de réplicas no soy médico con lo cual tranquilo que no voy a aplicar ninguna medida sanitaria directamente a ningún paciente de la comunidad valenciana los facultativos de este de este sistema sanitario tan del que tan orgulloso nos sentimos sí que van a aplicar esas medidas sanitarias y les aseguro que lo van a hacer con la máxima profesionalidad como siempre lo han hecho bien alguien ha hablado la señora Albiol que no entendía los indicadores de gestión me brindo a explicárselos pero fuera de esta cámara para no aburrir a todo el mundo de verdad los entenderá usted a lo mejor hasta los comparte hemos hablado de Liri Gandía ya les he dicho dos veces en la primera y en la segunda intervención que por sentido de responsabilidad de gobierno debemos dedicar todo nuestro presupuesto a el ciudadano al gasto corriente a la prevención a la asistencia y por supuesto que tenemos en cuenta aquellos planes de mejora de las instalaciones e infraestructuras que llevaremos a cabo cuando la situación cambie por supuesto pero de todas formas no lo haremos mientras pensemos que puede poner en tela de juicio lo que más nos importa que es la salud y la sanidad de nuestros ciudadanos bien y además no tengo ninguna ganas de hacerme fotos en ninguna infraestructura se lo aseguro no he venido a hacerme fotos he venido a ayudar a los valencianos para que tengan la sanidad que merecen simplemente sin fotos se han utilizado palabras como trinchera guerra resistencia oiga estamos en un estado democrático donde hasta la fecha estamos todos tranquilos y en calma vamos yo entiendo que en un debate como el de hoy en el que se está presentando las políticas de sanidad para los próximos dos años no sé qué sentido y qué espacio tienen estas palabras podría hablarles se ha hablado de rescate de rescate de manises es que no sé ni lo que es eso es decir la palabra rescate no existe no existe no existe no existe no están ni en los contratos ni en la ley no ha habido ningún tipo de problema con la concesión de manises se les ha debido dinero se les ha pagado se acaba el problema bien nos preocupan aquellas cosas que no hemos podido pagar es verdad que estamos trabajando con los autistas y vamos a trabajar y vamos a solucionar el problema porque tenemos ese compromiso con los colectivos más desfavorecidos y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer la transparencia nos preocupa a todos a todos a nosotros los primeros y vamos a trabajar en una línea de transparencia que es la que ha marcado el presidente Fabra si encontramos que hay mil chanchullos como no sé quién ha dicho en algún sitio seremos los primeros en atajarlos porque esa es nuestra obligación esa es nuestra obligación esa es nuestra obligación si se puede señor Subías señor Subías le agradezco el tono de su primera intervención y le agradecería que se mantuviera ese tono que es un tono constructivo y un tono en el que podremos encontrar espacios de consenso seguro seguro estoy convencido que lo haremos estoy convencido que lo haremos la segunda ya ha sido un poco más alterada pero no pasa nada yo estoy convencido que volveremos al primer tono que es el adecuado y el que construye y el que nos consigue nos conseguirá ese espacio de consenso que beneficiará a todos los valencianos que es lo que buscamos que es lo que buscamos en definitiva quiero cerrar mi intervención con el compromiso quiero decirles con el compromiso el trabajo y el esfuerzo de todos vamos a ser capaces de garantizar las prestaciones sanitarias que tenemos en la actualidad en los últimos años el Consejo ha demostrado que la auténtica prioridad de sus políticas es la atención social y ahí ha dedicado entre el 85 y el 90% de sus recursos y casi la mitad de esa cifra se destina a las políticas sanitarias la Consejería de Sanidad gestiona cuatro de cada diez euros del presupuesto de la Generalitat y por tanto supone una altísima responsabilidad que asumo con un alto nivel de compromiso como no puede ser de otra forma las medidas que les he planteado de lo que se ha hablado en este debate que lo que he dicho en mi primera intervención junto a otras que podremos analizar buscan siempre optimizar nuestros recursos sanitarios aumentar la eficiencia del servicio que se presta y contribuir a un sistema cada vez mejor todo lo que ustedes como representantes del pueblo valenciano quieran aportar para mejorar nuestra gestión será bien recibido por este conseller porque si algo tengo claro es que mi obligación mi devoción y mi ilusión va a ser trabajar para que los valencianos tengan la mejor de las sanidades muchas gracias muchas gracias señor conseller ya se las he sido gracias 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 gracias